Leonardo no es para ti. A ver si ahora, que es mi marido, respeta su decisión. Me escogió a mí. Pero fue una decisión que tomó engañado. Pero no te preocupes, me queda claro que llegué tarde. ¡Tardísimo! Y si se te ocurre ir y decirle la verdad, te juro que hago que el ciclista reaparezca y entonces sí me vas a conocer. ¿Serías capaz de hacerle eso a tu esposo solamente por un capricho? Ya te lo dije. Me prefiero en la cárcel antes que contigo. A mí no me tienes que amenazar. Lo único que me importa es mi hijo. Pues, más que vale que te olvides de Leonardo. Última advertencia. ¿Me escuchaste? Tranquila. Ahora ya lo sabes todo. Siento muchísimo lo que me dices, candidato. ¿Tú podrías ayudarte? ¿Puedes recibir atención médica aquí en el hospital? No, gracias. Pero los médicos ya no pueden hacer nada por mí. Tampoco el dinero me sirve para nada. Estoy en fase terminal y ya tengo muy poco tiempo. Lo siento mucho. Tengo que hablar contigo, Álvaro. No sabía que estabas ocupado, pero tengo que hablar contigo. No, no se preocupe. Yo ya me iba. Piénsalo bien, Álvaro. Tú sabrás si quieres apoyarme o ponerte en mi contra. Permiso. ¿Quién era esa mujer y por qué te hablas? Nadie. No es nadie. Cosas mías, ¿ok? Trajiste los números que te pedí. No. Vengo a hablarte de Ángela y de Leonardo. Los encontré juntos porque supuestamente se sintía mal y yo le estaba tocando el vientre revisándolo. ¿Qué le pasó, Ángela? Voy a verla. Ay, claro que no le pasó nada. Por Dios, no seas ingenuo, Álvaro. Lo único que quieres tener atrás de ella, Leonardo, y como ya sabe cómo hacerle, pues... Pues eres tú la que debería detenerlo cerca y con las manos quietas. Te lo advertí. Sí, ya sé. Pero mientras estén trabajando juntos, el peligro sigue aquí. La tentación está en su cara. Tiene que cambiarla de área, de hospital, o yo no sé a dónde mandarla. ¿A qué otro lado? Ella quiere estar aquí, en la fundación. Lo único que le interesa es ayudar a la gente y poner su clínica en Real del Mar. Ay, qué linda. ¿En dónde? Real del Mar. Quiere ir a Real del Mar. Pero ese lugar está lejísimos. Si ella se alarga para allá, desaparecerían todos nuestros problemas. No. No, eso sí, no. No la puedo engañar con su sueño. No, no lo voy a hacer. Hay que pensar en otra cosa. A ver, piénsalo. Es la solución ideal para todos. ¡Ya te dije que no! Hay que pensar otra cosa. Con su sueño no me meto. No, pues tómate tu tiempo, ¿eh? A ver si para cuando se te ocurre algo, Ángela ya está en los brazos de Leonardo. Yo así fue como Alma nos engañó, Nelly. Creo no sabe la mala persona que es ella. Entiendo. Y creo que hiciste lo correcto. Pero no lo pude evitar. Ángela, ahora debes de asumir que el doctor Santillana se casó con ella por su propia voluntad. Y por eso ya no debes de intervenir más. Pero él vive engañado, Nelly. Pero él sabrá darse cuenta de la clase de mujer con la que se casó. Y tú, tú debes de seguir adelante con tus estudios, con tus sueños. Pero sobre todo, con tu bebé. Tienes razón. Sé cómo te sientes y lo puedo entender como mujer. Pero no como enfermera profesional. Sí, lo sé. Puedes sentir que el mundo se derrumba a tu alrededor. Pero tú, tu deber es hacerle sentir a tus pacientes paz, alegría, hacerle sentir que todo va a estar bien. Y eso está mejor, Ángela. Y si te digo todo esto, es porque sé que tú eres enfermera de las buenas. Y que vas a ser una gran doctora. Porque el primer requisito para ser buen médico es tener buen corazón. Sí, Nelly. Muchas gracias por recordarme cuál es mi libro. Bueno, todo va a estar bien. Ya verás. Buenas tardes, capitán. Ah, buenas tardes. Mire, capitán. A mí no me gusta andarme con rodeos. Solo le quiero decir una cosa. No se haga ilusiones con la doctora Fedra. ¿Perdón? Sí, mire. Yo sé que ella lo mira con cierta simpatía. Pero no confunda eso con otra cosa. Seguramente siente pena por usted. ¿Y usted pretende algo con ella? Ese no es asunto suyo. Bueno, como tampoco es asunto suyo, lo que Fedra piense de mí. Si ella tiene algo que opinar, pues creo que es ella misma a quien debería de decírmelo. No creo que a su edad necesite mensajeros, doctor. No soy mensajero de nadie. Solo le estoy dando un consejo por su bien. Recuerde que soy médico. Y mi obligación es evitar que la gente sufra innecesariamente. Ay, me dio una pena con don Gerardo, hija. Es que Clarita ya ni la muela. ¿Cómo se le ocurre preguntarme eso? Bueno, pero es verdad. ¿Estás enamorada de don Gerardo? Sí, mi amor. La mera verdad es que no sé ni cómo fue. Pero me enamoré de él como una tonta. Ay, mamá. ¿Y ahora? Yo sé. Yo sé que estoy loca, pero... eso es lo que siento. ¿Qué quieres que haga? Bueno, pero ¿por qué no se lo dijiste a don Gerardo? Pues por... por penosa, por... por tonta. Pero si eso es lo que sientes. Díselo. Hija. ¿No ves que somos de mundos... tan distintos? ¿Cómo crees que yo voy a encajar en el mundo de don Gerardo? Y además... Don Gerardo tiene algo con la señora Mirta. No. No, 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 no. Has de estar confundida. Ellos son solamente amigos, ma. No, hija. Ya no. Yo vi clarito a la señora Mirta saliendo del cuarto de don Gerardo. No sé. Una sabe. Ma, perdóname, pero me tengo que ir. Luego seguimos platicando, ¿sí? Ajá. Ajá. Dime ya, ¿qué piensas? Es mucho dinero, Álvaro. Se van a dar cuenta del desvío. Y te pueden acusar de desfalco. Para mí te estás arriesgando mucho. El equipo médico se va a entregar a cambio del dinero. En la plaza de Orizaba llevan años pidiendo ese equipo. Y nadie se va a dar cuenta de que es un equipo de generación anterior. Y de que lo sacaste de un hospital para meterlo a otro. Sí, pero eso solamente lo sé yo. Nadie puede probarlo si no recibo un peso en mis cuentas. Pero si vas a obtener una maleta llena de centenarios. Vale, una maleta. Si me da tiempo. ¿Viste quién está con Álvaro? ¿Qué estará haciendo con ese tipo? No sé, pero se ve de lo peor. Parece abogado de gangsters. Ah, sí, es el abogado de Álvaro. Por quien lo sacó de la cárcel cuando Ángela lo acusó de bigamio. Claro. ¿Qué estará tramando Álvarito ahora, eh? ¿Qué estás tramando, Álvaro? Además de sacar todo ese dinero del hospital. Prevenirme. Las cosas con Samantha pueden tornar en cualquier momento. Todo va de mal en peor con ella. Tienes que admitir. Está bien pensado todo hasta el último detalle. Mientras no te agarren en ese último detalle. Néstor, esa hora nunca. Ya mandé al diablo al imbécil que pusieron a cuidarme. Y tú, amigo mío, si me ayudas, te llevas un 20% de toda la operación. ¿Qué dices? Suena bien. Álvaro. Mi amor, qué gusto verte. ¿Te acuerdas de mi amigo, el licenciado Uribe? Sí, claro. ¿Algún problema legal, licenciado? No, nada más aquí platicando con Álvaro. Teníamos tiempo de no vernos. Sí. Qué bien. Necesitas algo. Estamos por salir a comer. Nos acompañas, ¿no? No, gracias. Mejor después platicamos. Ahora tengo cosas que tratar con Óscar. Con permiso, eh. Aprovechito. Hasta luego, señora. Gracias, amor. Esto está mal. Tiene que estar mal. Doctor Hogar, te lo siento muchísimo. Usted sabe lo que eso significa. Tiene esclerosis múltiple. Eso no puede ser. Mire, necesitamos practicar nuevos estudios para determinar qué tan avanzado está el daño en los nervios. Lo voy a remitir con la doctora Fedra. Y un neurólogo es el especialista adecuado. Si quiere, yo le puedo ayudar con el tratamiento de los síntomas. No necesito que me remita con nadie. Usted no entiende nada ni sabe nada. Usted me odia y precisamente por eso me está diciendo este. Ustedes son imbéciles. ¡Hágase a un lado! ¿Qué pasó? Nada. Ya sabes el carácter del doctor Hogarte. ¿Necesitas algo? El doctor Gallegos está por comenzar la cirugía de Memo. Pidió tu presencia en el quirófano. Está bien. En un momento voy para allá. Espero que tú también así estás. Claro.